Convertir cada gráfico en intervalo. Entonces vamos a empezar con este primer gráfico. Como vemos lo que está pintado comienza en 5 y termina en 6, así que vamos colocando de 5 hasta 6. Ahora en el 5 se ve acá esta bolita con el relleno pintado, ¿verdad? Eso significa cerrado y cerrado significa un corchete mirando para dentro del intervalo. Acá en este otro también el relleno está pintado, por eso también corchete mirando para dentro del intervalo. Y listo, ya está en intervalo este primer gráfico, ahora por acá. Ahora empieza en menos 2 hasta el 8, así que de menos 2 hasta 8. Como vemos en el menos 2 también está este relleno pintado, así que ya sabemos, cerrado, o sea corchete mirando para dentro. En cambio acá en el 8 no está pintado el relleno, significa abierto. Abierto se escribe con este símbolo, aunque también le ponen como una especie de paréntesis o con un corchete para afuera, ¿de acuerdo? Yo lo escribiré así, ya está, abierto. Ahora en este otro, similar, de menos 5 hasta menos 2 no se ha pintado el relleno, así que es abierto. Así que este sería el símbolo. Ahora, de 4 hasta el 9. En el 4 como vemos no está pintado el relleno, así que abierto, pero en el 9 sí, por eso corchete mirando para dentro. Y listo, ahora por acá. Acá vemos de menos 4 hacia adelante, ¿verdad? Y no dice hasta dónde, hacia hasta el infinito. Así que comienza lo que está pintado ahí, en menos 4, ¿hasta dónde? Hasta el infinito, más infinito, porque siempre que es para este lado es más infinito. Y en los infinitos siempre se debe colocar el símbolo abierto, siempre. Ahora en el menos 4, sí, observamos como ya sabemos, como el relleno está pintado es corchete para adentro, así, cerrado. Similar por acá, ahora lo que está con verde comienza en 2, en adelante, o sea hasta el más infinito. En los infinitos es abierto, y en el 2 como no se ha pintado el relleno es abierto también, así. Ahora por acá. Ahora ya no se ve desde dónde comienza, pero sí dónde termina, ¿verdad? Acá, acá, ¿dónde comienza? No se ve, por eso es menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta el menos 1. En el menos 1 está el símbolo con el relleno pintado, por eso es corchete mirando para adentro del intervalo. Y en los infinitos ya sabemos que siempre tiene el símbolo abierto. Similar por acá. No se ve de dónde comienza, por eso es de menos infinito, en este caso hasta 5. En los infinitos siempre símbolo abierto, y en el 5 no se ha pintado el relleno, así que abierto por acá. Y listo, ya hemos colocado como intervalo cada una de estas regiones sombreadas. ¡Y listo!